Hoy estamos ubicados en la alcaldía de la ciudad de Trelew. En este espacio es donde aproximadamente unos 90 internos están cumpliendo, algunos de ellos ya condena firme, y algunos están aguardando justamente la resolución de la justicia con respecto a cuál será la penalidad que cumplirán de acuerdo al delito que han cometido. Son cinco pabellones que hay en este lugar y cinco casas de pre-egreso. Así está distribuida la población interna con respecto a los detenidos de este centro de alojamiento para personas que están cumpliendo de alguna manera con la justicia aquellos delitos que han cometido. Según nuestro ordenamiento jurídico, a partir de la Constitución Nacional del artículo 18, ya dice que las cárceles son para seguridad, no para castigo. A partir de ahí también te habla de la incorporación de los tratados internacionales en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Ya incorpora en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se habla de que las personas penadas o las penas son para resocialización y readaptación social. Más allá del trabajo diario, nosotros tenemos que tratar de que la persona, una vez que cumpla su condena, se resocialice nuevamente a una sociedad obviamente muy distinta con la cual ingresó, porque cumplen condenas de 10, 12 años y bueno, y más algunas veces. Nosotros tenemos, en la actualidad, tenemos una población de aproximadamente 90 internos, en las cuales tenemos algunos procesados, otros condenados. La persona que está condenada obviamente ya atina a generarse cursos, capacitaciones, a tratar de, de alguna forma, con esa capacitación que se les puede llegar a brindar, lograr una reducción de su pena. En este centro de detención, justamente, debajo nuestro, porque estamos en el techo de los pabellones de la alcaldía de la ciudad de Trelew, hay personas que están cumpliendo condenas por causas muy resonantes para la sociedad. Tenemos, por ejemplo, la causa de Diana Rojas, Donini está internado justamente en este centro de detención. El doble crimen, personas que estuvieron involucradas en esa causa están aquí detenidos. Como, por ejemplo, estuvieron también detenidos, como decíamos, exfuncionarios del gobierno de la provincia del Chubut, que tenían, y reiteramos esto, un tratamiento diferente, porque los abusos sexuales, los delitos de violencia de género y los delitos administrativos, por decirlo de alguna manera, indiscutiblemente tienen un tratamiento diferente en este centro de detención. ¿Por qué? Porque la convivencia entre los internos es distinta. Uno con el tiempo se va acomodando al trato con los internos. Una cosa, por ejemplo, lo que te decía, está en una unión peritiva, nuestra función como policía es atrapar al ladrón y dejarlo a disposición de justicia. Punto. Ahora, nosotros tenemos que hacer el tratamiento de ellos. Claro, porque esto es postjusticia. Claro, esto es postjusticia, es la parte penitenciaria que nos toca trabajar. Obviamente, nosotros requerimos, o hablamos, capacitamos al personal en forma interna, de las leyes internas que tenemos que pregonar, sobre todo por los derechos de los internos, y sobre todo evitar hacer un prejuzgamiento de la situación de cada uno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para la seguridad y para el tratamiento. Bueno, nosotros tenemos una franja de hectárea, en su mayoría rondan los 23 años a los 28, 30, vamos a tardar. No hay tanta persona, no hay mucha franja de hectárea donde ustedes digan mayores de 35, no, no. Son todos muy jóvenes. Muy jóvenes, sí, sí. Muy jóvenes, en su mayoría. Uno va haciendo una lectura de todo esto, quiere decir que dentro de las condiciones del delito, se basa en esa franja entre los 22, 23 años, hasta los 29, 30, más tardar. Más allá, son delitos, son personas muy adultas, pero son más particulares. Si me explico, no es la general. No es la general. Tenemos personas reincidentes, tenemos personas reincidentes. Hay personas que han, así como han recuperado su libertad, a las dos semanas se han volvido a reincidir. O sea, más allá de que hayan cumplido una condena y han reincidido, sí, es así. Por eso te digo, hay gente, hay internos que se adaptan, readaptan a la sociedad y hay otros que no. Y otras personas se hacen muy difícil. ¿Notás esa cuestión de arrepentimiento? Decir, oh, ¿por qué estamos hablando de gente joven, gente en una etapa de la vida sumamente productiva? Me da esa sensación, ¿no? Y yo te puedo decir que en algunos sí, otros no. ¿Otros no, diré? No, no. Otros. O sea, yo creo que, a ver, es más, en su mayoría son muy pocos los casos en que dicen me arrepiento de haber hecho lo que hice o son muy pocos los casos que digan me hice cargo de la situación que sucedió. Pero son los pocos. O sea, muy pocos. Eso es un mundo interno, es un conflicto. Es un conflicto pendiente con la ley, conflicto con la ley, conflicto hasta con... Hay internos que el conflicto con el mismo uniforme mismo que hace... El rechazo absoluto, digamos. El rechazo absoluto, el mismo conflicto con el personal policial es constante. Digamos, el insulto, la gravedad, es constante. Sí, 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 eso. Que acá, obviamente, uno lo monitorea, uno... Porque, obviamente, es el trabajo nuestro, pero es parte, también es parte de nuestro trabajo. Pero, obviamente, hay gente que está constante en conflicto. Son muy pocos los que, obviamente, van reconociendo su falta. Son muy pocos los que reconocieron su delito. Y hay algunos que son los pocos los que están transitando esta etapa de pregreso para poder volver a ser un ciudadano para poder fortalecerse a nivel social. ¿Me explico? Creo que acá ya hay gente que trabaja en pos de, creo que hay gente que el día a día se los lleva día a día y trata de hacer las cosas bien para, de alguna forma, por lo menos el personal policial, trata de hacer para dar una herramienta fundamental para las personas que están alojadas acá. Y no terminar siendo un depósito de personas, simplemente. ¡Gracias!